Hola a todos, bienvenidos a Objetivo Trail, el videoblog aquí de Pablo Villalobos. Y bueno, estamos a miércoles 12 de diciembre, un día hoy con bastante niebla aquí en Madrid. Y nada, os voy a contar un poquito la agenda que nos quedaría. Ayer conseguí, bueno, ayer entrené por la tarde con los grupos en el retiro. Ahí cayeron 20 kilómetros con además un trabajo extra de fuerza porque ya hicimos cuestas con los dos grupos y aproveché yo para meter algo más de condición física. Y nada, hoy pues tenemos la agenda bastante apretada. Ahora estamos aquí trabajando, toca estar trabajando en casa toda la mañana. Y esta tarde pues tenemos en el Consejo Superior de Deportes una formación con Carlos Valsalobre en relación a aplicaciones de móvil que están desarrollándose, en este caso las suyas, para evaluación de la condición física en deportistas o en atletas y poder utilizarla para nuestros entrenamientos. Y luego pues toca claustro del CSER, como sabéis el CSER es el Centro Superior de Estudios Deportivos del Consejo Superior de Deportes y ahí estoy ahora trabajando también como tutor de cursos online de bloque común de técnico deportivo en periodo transitorio. Eso ya lo veremos otro día si queréis, pero vamos, es de profe, de profe, a distancia. Entonces tenemos claustro y luego esta tarde tenemos un evento especial en el Hotel Rafael Atocha a partir de las 7 y media, la gala de los premios Running Solidarios que organizamos allí. Y bueno, que vamos a gastar muchísima gente del mundo del running, sobre todo vinculadas a proyectos solidarios. Y bueno, está ahí detrás MP3, Eurotaller organizando y habrá pues mucha gente que le da un extra a esto de correr, pues además pues consiguiendo recursos y consiguiendo apoyar a causas y a gente que lo necesita. Y bueno, para mí es un placer haber formado parte del jurado y vamos a estar allí entregando algunas menciones especiales, pero bueno, lo importante es dar visibilidad al mayor número de proyectos posibles, son más de 20, que los conozcáis, que se conozcan y que la gente pues los pueda apoyar y se pueda vincular a ellos, ¿vale? Y nada, hoy diréis, ¿cuándo vas a entrenar? Pues eso es lo que pensaba yo. Así que hoy mi idea es hacer un entrenamiento, quería haber hecho un rodaje, una opción era primera hora, pero bueno, la verdad es que he preferido una segunda opción, que es como tengo que bajar al Consejo Superior de Deportes, algo que hago en algunas ocasiones, pues me bajaré corriendo, ¿vale? Desde aquí, desde mi casa hasta la Blume, pues tengo unos 20 kilómetros, tocará ir un poco cargado con una mochilita de entrenamiento para llevar pues la ropa para cambiarme, comer, ducharme y lo que necesito para el resto del día, lo único que bueno, pues no me podré bajar el ordenador, que uno en la espalda no le da para tanto, pero bueno, va a ser eso, pues unos 20 kilómetros, a ver si el trabajo de fuerza de ayer, pues si en la recuperación de la paliza del sábado me encuentro bien y puedo bajar a ritmo ligerito, normalmente es un recorrido eso que puedo, suelo sacar unas medias en torno a 3,50, porque es la verdad que es favorable, tendiendo a bajar toda la zona del carril bici de la M40 y luego Madrid-Río, que es muy planito, hasta ahí está la Blume, y bueno, ese es un poquito el plan de hoy y bueno, yo quería comentar, a ver si me ayudáis porque ya estoy un poco, como diríamos, un poco ya, que me tiro de los pelos, bueno pues como sabéis ahora estoy utilizando mi Xunto 9, lo tengo sincronizado con mi app Xunto en el móvil, Mobiscount también lo tengo configurado y lo tenía sincronizado con Strava, pero si me metéis en mi perfil de Strava veréis que las últimas dos semanas y media no hay ningún entrenamiento cargado y bueno, pues no sé qué he hecho, que he desconfigurado la sincronización entre la app de Xunto y Mobiscount y no se me descargan, se me descargan el app, pero no soy capaz de sincronizarlo con Mobiscount y con Strava y nada, y os tengo ahí un poco a escondidas, el entrenamiento lo estoy haciendo, o sea que no os preocupéis, pero me gustaría compartir y ver un poquito cómo fue para analizar la prueba del Falcotry, la IEC de HING y no puedo, y estoy ya que no sé qué hacer, a ver si lo mismo desconfiguro todo y lo vuelvo a hacer todo desde cero porque he debido a tocar alguna configuración y no lo consigo, si alguno tiene un poco de experiencia y me quiere dar algún truquillo, pues que lo suelte, ¿vale? Y venga, mañana nos vemos con más cosas, que os tengo que contar la agenda del fin de semana, que estáis a tiempo para apuntaros algunas cosillas, ¿vale? ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias!